Música Os voy a contar un secreto. Se habla muchísimo de cómo trabajar la comunicación de una crisis, de casos de comunicación de crisis, ¿verdad? De cómo se ha resuelto bien o mal una gestión de crisis. Y que poco se habla de cuando la crisis no ha llegado a ocurrir. Muchísimas veces no ocurre la crisis. ¿Por qué? Porque la comunicación de la gestión de los riesgos está perfectamente realizada. Y sin embargo es algo de lo que se habla súper poco. Hablamos mucho de cómo gestionar una crisis, pero ¿y por qué no se habla más de cómo gestionar la comunicación para que no llegue a ocurrir esa crisis? Esa es la comunicación de la gestión de los riesgos y es de lo que os quiero hablar en este vídeo. Así que ¿os venís a este viaje? Pues 3, 2, 1, empezamos. Venga, que ya sabéis que voy a empezar el vídeo así, que ya lo sabéis. Riesgo, contingencia o proximidad de un daño. Aquí estamos. Ya sabéis que me encanta comenzar. Sí voy a hablar de algo muy concreto con la definición que en este caso nos da el diccionario de la Real Academia Española de la Lengua. Contingencia o proximidad de un daño. Riesgo. Es decir, que algo viene y se va a chocar contra nosotros y nos va a hacer muchísimo daño. ¿Qué tal? Soy Sara Pellicer y os doy la bienvenida a este nuevo vídeo. Si todavía no os habéis suscrito al canal, os recomiendo muchísimo que lo hagáis ahora mismo y sobre todo que le deis a la campanita para que os pueda avisar cada vez que subo un nuevo vídeo porque os estoy dando un montón de información sobre comunicación digital, marca personal, reputación online... Un poquito de todo. Hoy precisamente vengo a hablar de esto, ¿no? De cómo gestionar los riesgos de una empresa, los riesgos de comunicación que puede llegar a tener para que no ocurra esa crisis. De hecho, a mí, dentro de que me interesa muchísimo la comunicación de crisis y cómo gestionar, es que me parece mucho más interesante la de los riesgos. O sea, porque de hecho, seremos mucho más valiosos para las empresas si sabemos trabajar muy bien los riesgos y esas crisis no llegan a ocurrir. ¿No os parece que tiene todo el sentido? Por eso quiero hablaros un poco de qué se puede hacer para tener muy controlados estos riesgos y que no llegue a ocurrir. Por ejemplo, una de las cosas que más hay que tener en cuenta respecto a los riesgos es tener muy controlados a todos los públicos de esta marca. Porque muchas veces pensamos que el único público al que nos dirigimos o el que tiene que interesarnos dentro de la comunicación es el cliente o el público o la audiencia en nuestras redes sociales. Y esa parte la podemos tener muy controlada y ya está. Pero no, no es el único público. Entonces tenemos que pensar, ¿vale? Y entonces, ¿con quién más tiene relación esta empresa? ¿Vale? Público será todo aquel que tenga relación con la empresa o en la empresa. Por aquí os voy dando alguna pista más. Porque público también son los trabajadores de esa empresa. Público también es algunos proveedores, si es que tiene proveedores esta empresa. Público también puede ser, en el caso de que haya relación o tenga que ser así, las instituciones públicas, que también podría ser. ¿Vale? Cada marca o cada empresa tendrá unos públicos diferentes, pero tengamos en cuenta esto. Muy importante. Público es todo aquel que tiene relación, de alguna manera o de otra, con la empresa. Entonces, no solo tenemos que controlar la comunicación que sale hacia nuestros futuros clientes o hacia nuestros clientes, sino la comunicación que sale hacia todos esos públicos. Bien, pues una vez que tenemos controlados cuáles son todos los públicos que intervienen, que se comuniquen de alguna forma con la empresa o que reciben la comunicación de esta empresa o de esta marca, tenemos que crear una lista de aquellos temas que respecto a la marca se pueden convertir en un riesgo. Y aquí hay que dar mucho a la imaginación, incluso a veces de una forma un poco retorcida, porque no podemos saber hasta dónde podría dar. Y lo que tenemos que hacer es tener una lista de todos esos temas que podrían generar polémica, incluso adelantándonos muchísimo en el tiempo. En plan, esto ahora es algo latente, está totalmente quietito y callado, pero si ocurriera esto, podría pasar esto, ¿vale? Tenemos que trabajar muchísimo en el escenario presente, pero mucho más todavía en el escenario futuro, en el posible escenario futuro. ¿Por qué? Porque para cada uno de esos escenarios futuros tenemos que tener un plan de acción, ¿sí? Porque de esta forma podemos atajar una crisis antes de que ocurra y nunca ya ocurre. Espero que me estáis entendiendo un poco, porque entiendo que esto de ponerse a pensar en el futuro sin saber si se va a realizar o no se va a realizar es muy complicado. Os voy a poner un ejemplo. Yo creo que va a quedar más claro. No sé si habéis estado viendo durante este verano el caso de Florentino Pérez, el presidente del Real Madrid, y unos audios suyos que surgieron, que salieron, criticando a muchos jugadores del Real Madrid, y a entrenadores, en fin, la verdad es que ha sido bastante increíble. Vale, son unos audios de los que Florentino no tenía constancia. Él no tenía constancia de que le estaban grabando. Por lo tanto, pensaréis, ostras, y si no era consciente de que le estaban grabando, ¿cómo podíamos prever ese riesgo para haber trabajado sobre él? Bueno, una figura como Florentino, que es presidente del Real Madrid, tiene que tener claro que en cualquier momento esto puede ocurrir por parte de alguno de sus públicos. Esto ha ocurrido, en este caso, por parte del público prensa. ¿Vale? No ha ocurrido por parte del público jugadores, ni por parte del público competencia a la hora de presentarse a unas elecciones. No, ha ocurrido por parte del público prensa. Entonces, Florentino, o el equipo, por supuesto, de trabajo de Florentino, tiene que tener clarísimo siempre que esto es algo que a él le puede ocurrir. Entonces, es algo que tienen que tener siempre trabajadísimo y preparadísimo. Un plan de acción, ¿vale? Para que no ocurra. En este caso, ha ocurrido. Ha llegado a convertirse en una crisis. ¿Sí? No han podido atajarla antes. Ahora sí. La han cortado tan rápido que yo sospecho que tiene detrás un equipo de comunicación de crisis absolutamente brutal. Porque fue una noticia que podía haber durado perfectamente todo el verano y en tres días simplemente se silenció. Así que ahí hubo un buen trabajo. Pero yo pensé, ¿no? Esto es algo que tenían que tener controladísimo y que tenían que saber seguro, seguro. Pues porque aunque tú sepas que son unos audios que te han grabado sin querer, es una persona absolutamente susceptible de que le saquen cualquier comentario o cualquier cosa o incluso que lo saquen de contexto. Entonces, tener controlados esos riesgos es vital para que no llegue a convertirse en la crisis en la que se convirtió. Entonces, tener controlados los escenarios futuros. Siempre. Porque además es que estos audios eran de pues algunos de hace 10, 12, 15 años. Entonces, bueno, pues son cositas que tenemos que tener muy controladas para saber entonces qué es lo que podría pasar. Vale. Si yo tengo una empresa y pienso, no sé, de gas, por ejemplo, ¿no? Y pienso, vale, hay mucha gente que está en contra del uso del gas por esto, por esto y por esto. Vale, entonces, para atajar, ¿qué puedo hacer? Aquí es donde utilizamos la comunicación digital. Aquí es donde creamos los mensajes adecuados que vamos lanzando, pues ya sean redes sociales, en campañas de publicidad, en vallas, en radio, en lo que sea. Todos los mensajes preparados para trabajar esos riesgos y hacer que bajen. Para eso utilizamos la comunicación digital y por eso tiene tanto que ver, ¿no? Con la comunicación de riesgo. Porque una vez localizados cuáles podrían llegar a ser esos posibles riesgos, trabajamos con mensajes educacionales que hacen que se rebaje muchísimo la presión del riesgo para que nunca llegue a ser una crisis. Obviamente, las crisis pasan. Hay veces que incluso, por muy muy preparado que estés en el mundo de la comunicación del riesgo y que lo hayas trabajado súper bien, pum, te llega una totalmente inesperada y hay cosas que pasan. Pero, para mí, es un trabajo interesantísimo el de tenerlos bajo control, el de dar los mensajes adecuados para que el riesgo disminuya, que se haga entender que esa posibilidad, ese posible peligro, pues no lo es tal y se va bajando, se va bajando, ¿vale? La presión sobre ese riesgo. Y hay que estar siempre constantemente, esto sí es importante, encontrando nuevos riesgos porque van a ir surgiendo y, sobre todo, escuchando mucho. El social listening es súper importante a la hora de encontrar estos riesgos y hay que estar siempre monitorizando redes sociales, blogs, webs, medios de comunicación porque puede surgir cualquier cosa que puede ser una chispa y esa chispa, si no la dejamos prender y la apagamos, genial. Ahora, si es una chispa que no hemos escuchado, que no somos conscientes y de repente la chispa prende, estamos, vamos, en una crisis casi casi inevitable. Así que, en este caso, el social listening va a ser también vital. Espero que os haya gustado y que os haya interesado mucho conocer y entender que se pueden trabajar los riesgos antes de que se conviertan en una crisis y que es uno de los trabajos más interesantes que podemos hacer. Pues si os ha gustado, me va a encantar ver vuestro like y os espero en el próximo vídeo. Un besito. Chao, chao. Chao, chao.